Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita Cada pasajero que consigo levantar, es un libro extraño que yo aprendo a deletriar Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar Hoy 7 de mayo se celebra el Día del Taxista, estamos en una parada aquí en Tandil y vamos a preguntar cómo es un día laboral de ellos y por qué han elegido este oficio Día del Taxista, ¿por qué taxista? Y por la situación ¿Fue más una necesidad que algo que te gustaba? Sí, seguramente, es una necesidad, sí ¿Cómo es el trabajo de taxista? ¿Y cómo es un día de trabajo? Qué sé yo, venís a la mañana temprano, no sabés a quién llevas Por ahí te pasan cosas lindas, por ahí te pasan cosas feas Pero bueno, es un trabajo como todo ¿Es psicólogo? ¿Uno escucha? ¿Escucha negocios? ¿Pregunta a la gente? La gente pregunta, uno hace de psicólogo, sí, también, todo eso pasa ¿Cuántos años? Seis años de taxista, no vas a preguntar la edad mía, Ariel, no, por favor A seguir trabajando A seguir trabajando, sí, sí, no queda otra Bueno, gracias, muchas gracias ¿Cuántos años de taxista? No, hace cuatro meses, sí Bueno, a ver, ¿cómo es esta actividad nueva entonces? Ay, a mí me encanta Al lado de lo que yo hacía, me encanta ¿Qué es lo más lindo que tiene o que has encontrado? Los compañeros Muy buenos compañeros Le preguntamos a una compañera tuya ¿Sos psicólogo de la gente también? ¿La gente te cuenta? ¿Te pregunta negocios? Sí, sí, todo, te pregunta todo, todo, todo Y te cuenta su historia Eso te lo cuenta continuamente Te dedico en la oreja preparada Sí, tenés que tener un filtro porque si no te volvés loco en tu casa A ver, y también tiene que uno aprender a conocer los lugares A saber a dónde llevarlo, un poco de guía turística Y sí, tenés que hacer de guía turística, sí, sí No te queda otra porque la gente te pregunta y vos decís No, este lugar más lindo, qué es lo más lindo ¿Y por qué taxista? Porque no hay otro trabajo Como la situación, digamos Sí, exactamente Antes de la remisera igual, ¿eh? A ver, ahí está, un tema ¿Qué diferencia entre el remis y el taxi? Laboral No, la diferencia, viste que siempre hay pica Entre el taxista del remisero, con el colectivo No, yo me llevo bien con todo el mundo Pregúntale a él que saluda a todo el mundo No, está muy buena A mí yo no tengo problema No tuve problema en ningún trabajo Estuve en dos remis y no tuve problema La pica dicen que, pero no, no pasa nada No pasa nada Enrique, ¿cuántos años taxista? No, dos Dos años Poquitito A ver, y la pregunta es, ¿por qué taxista? ¿Venías de otra actividad? No, mecánico municipal Ajá Y llega un momento y dijiste, quiero hacer otra cosa ¿Te jubilé? Ah, te jubilás Claro ¿Y cómo son las horas arriba del taxi? Aburrida cuando hay poco trabajo Como ahora, viste Pero bueno, se charla con los amigos, con los colegas No, mate Y a ver, hablábamos con otros, ¿no? Que a veces uno, imagino, debe ser de psicólogo Escuchar propuestas Alguno que te pregunte si es un negocio o no Sí, hay de todo Todavía no me ha pasado eso de que me consulten nada Pero de que de las charlas surgen cosas que uno ni se imagina Que se va a enterar, digamos Pero ahí quedan Ahí quedan ¿Algún viaje raro? Que por ahí, no sé Sí, que no te paguen Te paguen Te tenés que volver Te tenés que volver sin nada, viste, porque Pero bueno, ya se pasa ¿Y qué se escucha? Radio Fútbol Automovilismo Los domingos Automovilismo, yo sí Pero los domingos no trabajo porque quiero mirar la carrera Nada más No hay otra Así que es el día que se descansa Sí Está muy bien ¿Cuántas horas arriba del taxi? Y yo como jubilado, en realidad las menos posibles Está muy bien Bueno, feliz día Gracias, viejo ¿Taxista por qué? Y porque no me quedó otra La mayoría no me ha contado eso Bueno, yo me quedé sin trabajo Después de una cirugía No quedé bien Y justo había encargado el auto Y me salió la licencia, todos juntos Y bueno, me permite una libertad que no tenés Trabajando en una empresa, por ejemplo Claro Y vos con todo tu trabajo de actor Sí Trabajo para los chicos Claro Y bueno, esto me permite que si yo tengo que hacer un evento en determinado momento Corto y me voy Está muy bien Sí Le preguntamos a todos los mismos A ver, ¿hacés de psicólogo con alguno? ¿Escuchás lo que te dicen? ¿Alguno que viene con mufa, mala onda? Sí, mirá, la gente necesita hablar Y yo, cuando suben a mi auto, los escucho Claro Y no los puedo psicoanalizar porque no, no De eso no sé nada Pero Pero son licenciados en todo en un ratito Sí, les presto el oído Y a veces, qué sé yo, ayudás o Yo le pongo pila, humor Que la gente sale de acá del hospital Y tenga un poquito de No sé, un chiste Claro Aparte está, en esta parada está Juancito también Claro Viste, es todo ¿Cuántas son acá de esta parada? Y veintipico debemos ser ¿Y cómo está el laburo en estos días? Está tranquilo, como todo el país No nos escapamos a nada Está muy bien Sí Bueno, y horas, las más que se puedan Y horas, yo en mi caso estoy catorce, quince, doce Y ahí hablábamos con Antique Se escucha radio Se escucha los partidos de fútbol Sí, bueno, yo cuando jugaba a mi boca No trabajo Está bien cortado No, no, la hago cortita Este, sí, escucho mucha radio todo el día Y bueno Radio nada más O sea, fútbol, ya te digo Cuando juego a boca, no estoy Está muy bien Gira que te gira A través de la ciudad Este taxi mío es un mundo en libertad Mundo que de tanto en tanto habita El apuro de llegar Alguna cita Cada pasajero que consigo levantar Es un libro extraño que yo aprendo a deletriar Seres con su cielo, con su infierno Con su gana de reír O de llorar